cuando se ganan las guerras se plantan las banderas se levantan las banderas se colocan esas banderas llenas de orgullo en la cima de las montañas se cuelgan de los edificios se quitan las banderas del enemigo y se ponen las banderas del triunfador y así se hacían las guerras anteriormente antes de que apareciera el famoso internet que permite que tanta gente haga planteamientos y muestre cómo está ganando la guerra cuando en realidad es solamente parte de la batalla como está naciendo en venezuela todos los días que siempre le muestran al pueblo que están ganando que ya casi que ya viene el día de la gran marcha que estaba a ser la madre de las marchas la gran marcha como ayer primero de mayo todo el mundo vio que esta gran marcha no ocurrió como no entró la ayuda humanitaria de colombia a venezuela y ahora continúa agua ido con más propuestas de cómo va a ganar la guerra pero todavía no hemos visto esa bandera del triunfo allá en miraflores ayer guardó continúa planteando nuevas cosas al pueblo que ya a estas distancias está muy adolorido y ya no le creen mañana mañana sector importante en la administración también por tibia y el rey me se va a sorprender a tener sin ya no más hasta lograr que todo no a la huelga general el general hasta que todo mundo ya no le entre una cucharada de comida por su boca está la propuesta de one wide o en este momento y sigue los eeuu con el tema de que van a invadir a venezuela que esto es una posibilidad muy cercana cuando el congreso de los eeuu no ha dicho nada al respecto escucho en este video pero que reacción es pasivos de aportes recuérdense de estas declaraciones la subsecretaria de defensa de eeuu catherine wilberg llegó que se estén llevando a cabo preparativos para un conflicto armado el martes lo mismo que el presidente de venezuela nicolás maduro se refirió al tema de las palabras que había dicho pompeo y escucho en el vídeo siguiente tema y pompeo en la tarde que yo decía maduro tenía un avión prendido países para cuba para huir y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país señor pompeo por favor falta de seriedad claro es que realmente las imágenes le han mostrado a venezuela prácticamente que la oposición en el día 30 de abril tenía todas las de ganar le mostraron la cara de el gavilán leopoldo lópez envalentonado y lleno de ánimo y rodeado de miembros de las fuerzas armadas porque el día 30 era el día en que se iba a llegar al palacio de miraflores esa imagen que vieron los venezolanos contrasta mucho con una imagen que les voy a mostrar de un hombre lleno de energía lleno de fe lleno de ánimo no como está ahora refugiado al interior de una embajada en venezuela aquí les va a mostrar al gavilán seguiremos seguiremos con fuerza el palo de la casera porque realmente el pueblo está esperando es ver esa bandera en el palacio de miraflores no tanta marcha no tanto esquema de confrontación diferente como el que plantea en este momento juan guaidó que un paro acá que un paro allá que uno más uno dos dos más uno tres que entonces como ya son cuatro instancias oficinas del gobierno que están en paro vamos a llegar a una huelga total que va a paralizar todo el país y así lo van a llevar cogito de la mano al palacio de miraflores mientras tanto pompeo le dice al mundo que el avión está parqueado en el aeropuerto para que maduro salga pero que los rusos no se lo permiten mientras tanto bolton y ebrans le dicen al mundo que los miembros más allegados a maduro son unos escorpiones que están esperando el momento más indicado para entregar a maduro en bandeja de plata pero lo más seguro y lo que están viendo los venezolanos en este momento es que todavía la única bandera que está en el palacio de miraflores en este momento ondeando si es esa bandera venezolana que en este momento defiende el chavismo y defiende maduro como nunca lo habían hecho antes cuando esa bandera señores venezolanos no sea la bandera de maduro sino la de juan guaidó leopoldo lópez y toda su gente ustedes van a ser los primeros en saberlo más tarde nos vemos por el mismo canal que te dan un gran día ya 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 ya